Hoy es miércoles 12 de septiembre, estamos acá descansando en Coronel Molde, antes lo seguimos a hacer de costumbre en Huachipa, somos los peregrinos del Tal, el Jardín del Espinal, representando a nuestro santo patrono San Antonio de Pado, la Virgen de la Merced y nuestra señora del Fátima. Nos juntamos acá con la gente maravillosa de Santa María, sean muy bienvenidos. Vamos a ir haciéndole un poquito de reportaje a todos, disculpen que lo molestemos. ¿Cómo le va, señor, su nombre? Ocampo Mario. Ocampo Mario. ¿De dónde vienen ustedes? ¿Me cuéntan un poquito? De Santa María. ¿De Santa María, Catamarca? De Santa María. ¿Hace cuántos años que viene usted? No, varios años. ¿Hace varios años ya perdió la cuenta ya? Sí, perdió la cuenta. ¿Sí? ¿Y qué tal? ¿Qué tal es la fe del Señor y la Virgen del Milagro? ¿Cómo lo viven ustedes desde adentro? Muy bien. ¿Muy lindo? Muy lindo. Es algo... porque nosotros queremos compartirlo allá con la gente, que sepan la opinión de otra gente de afuera. Mucho sacrificio, termina este año y ya estás pensando en el siguiente año. ¿Cómo se preparan ustedes? Sí, seguro que sí. Termina el año y ya empezamos a pensar para el otro. ¿Para el otro año? ¿Cada vez se va sumando más gente del grupo? Sí, sí, claro que sí. Y si es que estamos bien de salud, estamos bien. Sí, sí. Y si uno hace las cosas por Dios, seguro que siempre el que tiene las últimas palabras es Dios, ¿verdad? Seguro. Muy bien. Muchísimas gracias. Permiso. Hola, ¿qué tal? ¿Qué nombre es Lucas? ¿Tu nombre? Luis. Luis Ocampo. Luis Ocampo. ¿Hijo de él? Paso, hijo de él. ¿Hace cuánto años que venís? ¿Hace cuánto que lo acompañaste a tu papá? Sí, hace 12 años en Calcún. ¿12 años? Apresionadamente. ¿Y qué tal la experiencia? Sí, siempre, digamos, la humildad, la gratitud que tienen acá en Santa es muy buena. Y bueno, siempre nosotros vinimos de allá a pedir al Señor, al Señor del Milagro, por nuestra familia, por trabajo, por nuestro pueblo. ¿Y son bendecidos? Sí, es por eso que nosotros seguimos viniendo. Claro. El Señor y la Virgen del Milagro es muy milagroso, ¿verdad? Sí, es verdad. Nos ayuda mucho con el tema de la familia, a pedir por los amigos. Yo estoy seguro que vienen, hacen lo mismo que hacemos nosotros. Nosotros traemos una mochila, como dicen todos, vienen con una mochila cargada. Exacto, sí. Porque te vienen, hay gente que no puede venir, que te lo pide, que pidas por él, te regalas bendiciones. ¿Qué tal el recibimiento de la gente? No, es muy bueno el recibimiento. ¿En todos lados? Sí, o sea, acá, por ejemplo, con un emole. Cada pueblito que vamos pasando nos van acompañando con algo. Con algo. Brindándonos, sí. Ellos también son peregrinos, esa gente que nos reciben. ¿Vos sabías eso? Sí, sí, sí. Que ellos se preparan, terminan de atendernos a nosotros este año. Hoy, por ejemplo, nos tienen a nosotros y empiezan a trabajar para el próximo también. Sí, es verdad. Muy bien, muchísimas gracias. Un gusto.